Mirad esta foto que subió hoy. Bueno, no creo que veáis mucho con la mierda de pantalla que tengo todo reventado, ¿no? Pero... ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Mírame qué carita tenía cuando era pequeño, pero... ¿Pero veis esto, tío? Esto es belleza. Primera pregunta. Me dice... Esperad que la he perdido. Me dice ÁngelRincón10. ¿Entre la música y YouTube, cuál escoges? Bueno, 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 chicos. Bienvenidos a otro vídeo de Play... No sé qué... Perdón, no sé si se escucha muy fuerte el sonido del avión, pero... ¡Ostras, hay una isla ahí! Eso nunca lo había visto yo. Pues eso, perdón, no sé si se escucha muy fuerte, pero es que tengo que jugar con el volumen así, porque es que si no, no me entero de nada. Pero ahora, en cuanto salte del avión, ya se escucha perfectamente. Vale, vamos a caer en este poblado. Sí. O aquí. Vamos directos a aquí, en realidad. Vale, sí vamos a caer aquí al lado de Pochinsky o Pochinki. Creo que puede ser la mejor opción. A mí me voy a tirar por aquí y ahora veré para dónde cojo, que después no tengo ni idea de para dónde ir. Vale, saltamos. Ahí está. Vale, caigo justamente aquí arriba. Y lo dicho, o sea, perdonadme si tengo el volumen muy alto. Ahora, cuando caiga el suelo y ya abra el paracaídas y todo, pues se escuchará a un volumen bueno. Y eso, y no se romperán vuestros oídos. Aunque tampoco creo que se escuchará muy fuerte. Bueno, no sé, ya veré después cuando lo esté editando. Y ya según cómo se escuche, pues lo pondré para el siguiente más bajito o más fuerte. Vale, cuidado. Porque es que en las partidas anteriores he estado jugando y me reventaban básicamente porque no escucho mucho el juego. ¿Sabes? Lo pongo súper bajito para que vosotros lo escuchéis bien. Madre mía de gente que hay aquí. Vale, me voy para allá, me voy para allá, me voy para allá, me voy para allá. Dime que aquí no va a caer nadie, porfa. Mierda, cae uno ya ahí, tío. Oh, loco. Vale, pues... Voy a irme yo para la casa de allí. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Me van a reventar, ¿eh? Me van a reventar. Rápido, rápido. Dime que aquí hay algo, por favor. Por favor. Uf, sí, hay una escopetilla, una escopetilla, una escopetilla. Vale, una escopetilla. Y una pistola también, vale, genial, genial, genial. Rápido, 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 rápido. Pillamos las balas, pillamos todo. Se cargamos. Vale, esta es la escopeta que me ha tocado justamente la parte anterior. Oye, ¿cómo se agachaba aquí? Imposible reventar. Ah, vale. No me acuerdo cómo se agachaba. Hostia, primera persona. No me acuerdo, ¿eh? Bueno, en fin. Recargamos también la pipa. Seguramente... El otro venga ahora para acá. Una vez que... Que no me acuerdo cómo se agachaba, tío. A ver, espérate. Era... Ah, ya, creo que era la C, efectivamente. Vale, míralo, míralo, tío, arriba, tío, arriba, tío, arriba. Espérate, espérate. Vale. Tenemos un tío ahí arriba que creo que lo ha tocado, ¿eh? Me está apuntando con una ametralladora, ¿eh? Vale, podríamos coger la escopetilla. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Atentos. Me la juego. Vale, 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 vale. Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí a la izquierda. Vamos, bien, 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 buenísima. Genial, ¿eh? La hemos liado, la hemos liado ahí, la verdad. Vale. Rápido, a ver qué tenía este hombre. ¿Qué? ¿Esto? Pero si no tiene nada. ¿What? No me jodas. O sea, esto se ha bugueado. Ah, no, no. Tiene aquí cosas, claro. Micro UCI, vamos. Estoy escuchando cositas. Dani, salte, salte, salte. Hay un coche aquí, hay un coche aquí, hay un coche aquí. Espérate, espérate, espérate. ¿Pasa de largo? Pasa de largo. Vamos a la puerta. Recargamos la mini UCI. Vale. Uf, creía que iba a venir a esta casa y digo, voy a esperarle dentro de la casa, ¿sabes? Pero al parecer el coche se las ha pirado, ¿no? O eso, creo. Vale, voy a mirar el mapa. Vale, estoy dentro de la zona en la cual tengo que estar. Así que... ¿Para dónde vamos? Bueno, no sé para dónde ir. Vamos a ir... Voy a tirar para allá, tío. Para Pochinki, para las afueras. Es que no sé si es buena idea, ¿eh? Creo que deberíamos de ir por aquí. Mirando en estas casitas. Cuidado. Nadie por detrás. Muy raro que en estas casitas no haya nadie. Pero muy raro, de hecho. Vale. Pues nada. Es que no me gusta este sitio. No sé este sitio que pasa, pero no me gusta, tío. Estas casas aquí están abandonadas así. Y que no haya nadie. Me raya. Vale, ¿cómo se ponía...? Vale, disparo automático. Eso es. Vale. Ok. Deberían de venir las armas predeterminadas por el disparo automático, tío. No tener que cambiarlo a disparo automático, tú, ¿sabes? Que eso es una rayada, tío. No sé si llevarla a Mini Uzi es la mejor opción, ¿eh? Pero bueno. Vale. No veo ni al Tato, loco. ¿Que hago tiro para Pochinki o qué? Pues sí, vamos a tirar para Pochinki porque... Por aquí nadie. La pipa tengo al... Vale, tengo bala. Voy a recargarla. Que nunca se sabe cuánto puede hacer falta una pipilla. Vale. Un avión por allí. No tengo nadie por ningún lado. Vale, seguimos corriendo, chicos. Pochinki está allí. La cosa es que... En Pochinki me van a reventar, tío. Porque... Pochinki es muy grande, ¿eh? Es que yo creo que meterse en Pochinki no es la mejor idea, ¿eh? Pero para nada, tío. Bueno, de momento voy a ir yendo para allá. Y ya está. Cuidado por las colinas estas porque... Bueno, voy a ir corriendo para allá mejor. Es raro no ver a nadie, tío, por aquí. Bueno, aunque en las granjas estas tampoco suele haber mucha gente, ¿no? Bueno, en fin. Seguro que alguien... Seguro que alguien me está viendo desde una casa y está diciendo... Voy a dejar que se acerque y ahora le reviento, ¿sabes? Me encantaría encontrarme con un coche, tío. Y pillarlo e irme por ahí, ¿sabes? De viaje. Por hecho, la verdad es que este juego me encanta, tío. Es un juego muy chulo. A ver. Vale, voy a entrar aquí ya que estamos. Parece que saca la escopeta ahí en plan súper profesional. Como estaba en distancias cortas, ¿sabes? Pero no, la he sacado sin querer. Vale. Abrimos esto. Mochila nivel 1. Aunque ya tengo... Bueno, esta mochila, ¿cuál era? Nivel 1 también. Un cenicero. La verdad es que no me apetece mucho un cenicero. No veo nada por la ventana. Y aquí no hay nada, tío. Bueno, pues... No se ve nadie por las colinas. Nadie, nadie, tío. Es impresionante esta zona, tío. Siempre está... Desierto. ¿Cómo se bajaba de aquí? Vale, por ahí. Bueno, pues no hay nadie. ¿Vamos para Pochinki o qué? Es que no sé, tío. Si... Es que creo que si hago eso la voy a cagar. A ver, espérate. Voy a rodear un poco Pochinki. No sé si es Pochinki o Pochinki. ¿El tractor este se podrá coger? Sería un puntazo, tío. Nah. Esto está más chuchurrillo, ¿no? Nah, no se puede. No veo ni al Tato, hermanos. Ni al Tatito. 56 con vida. Vale, vamos a entrar. ¡Ostras! Micro Ushi, vale, pero... Ahí está. Micro Ushi. Un MP, no me ve. Bueno, ya tengo una Micro Ushi. No me hace falta eso. Y aquí no hay una mierda. Interesante. Vale. Sigue sin haber nadie. Ahora cuando se acabe el tiempo y empiece la gente aquí a juntarse, seguro que aparecerá más gente. Es que tengo... Me entran ganas de ir a Pochinki, ¿sabes? Pero... Venga, voy a ir poquito a poco. Es que, tío, eso va a ser una locura, tío. En realidad. Vamos a rodearlo un poquito mejor. A ver si veo a alguien, ¿sabes? Es raro que no se vea. ¡Ostras! Una iglesia allá arriba. ¡Qué guay! Es que hay tantas... ¡Ostras! ¿Qué es? Granada de humo. Vamos a pillarla por lo que pueda pasar. Silenciador. Vale. No sé si... Vamos a cubrirnos aquí un momentito. No sé si le he puesto el silenciador. Ah, no. Se lo tengo que poner yo. Vale. ¿Esto qué es? Cinturón de herramientas. Bueno, pues... Vamos a echar un vistazo por aquí por las ventanitas. Ni el tato, hermanos. Ni el tatito. Vale. Vale. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Las cosas esas que caen del cielo. No tengo ni idea, ¿eh? Vale. Me las estoy jugando muchísimo. Hola, ¿qué tal? Ha llegado papi a casa. Vale. Vamos a subir... A la zoteguita. A ver si desde aquí arriba... Ahí arriba no voy a ver una mierda. Bueno, venimos por aquí. ¡Oh! Un superviviente... Del año 2050 que no consigue saltar una valla. Es impresionante. Vale. Esta puerta está abierta. Eso no me gusta. Todas las puertas abiertas, tío. Claro, esto ya está topillado, ¿no? Digo yo. Pues no. Porque aquí hay una escopetilla. Pero es que la escopetilla esta es igual que la mía. Exactamente igual, creo, ¿eh? Bueno, pues voy a pillar las balas. Obturador, no sé qué. Vale, he pillado también balas de... Ahí está. He pillado balas de la mini-use y esta. Bueno, pues, chicos. Yo no veo a nadie, ¿qué quieres que te diga? La manita de humo. Vale, esta puerta tiene una ventana muy buena. Pues no sé para dónde ir. Aquí dentro... No me voy a quedar, eso lo primero. ¡Hola! ¡Ostras! Vale, nada, 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 salte, salte, salte. Claro. ¿Vamos a la iglesia? Vamos a ir a la iglesia, tío. Un poco locura ir por Pochinki. Así, ¿sabes? Pero da igual. Yo soy feliz, ¿sabes? La iglesia, tío. Es bonita, ¿eh? Seguro que hay... Cosas. Tío, estoy súper tenso en esto... En este videojuego, tío. 44 con vida. Ni el Tato por detrás. O sea, Pochinki totalmente... La iglesia, macho. Mira qué guapa, ¿eh? Pues mola. Vale, de aquí no veo ni al Tato. Vamos a subir arriba de la iglesia a ver si... Hay un francotirador. Es molaría, ¿eh? Estaría muy chulo, pero... Esto que viene a pantalones. Pero ven a mí que no va a haber una mierda. ¡Oh, un casquito, un casquito, un casquito! Sí, 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 por favor, por favor. ¿Esto qué es? No sé lo que es eso. He escuchado un tiro por ahí, ¿eh? Una botilla... No sé qué. Aquí no hay ni francotirador ni mierda. Pues nada, chicos. Es que no veo nadie. O sea, es impresionante, ¿eh? Vale, además estoy bastante en el centro, ¿eh? Tendría que ir... Para allá. O sea, el centro está para allá. Pero es que allí tampoco veo nadie. Ni un coche. Nadie andando. No entiendo la vida, tío. Pues no sé, tío. A ver, me voy a quedar aquí un ratillo. A ver si... Aparece alguien, ¿sabéis? Se la puedo liar. Aunque tampoco tengo un arma... De gran distancia, ¿sabéis? Que digas tú. ¡Ostras! Con este arma reviento ya aquí a todo el mundo. Pues no. No sé si es que... O yo estoy ciego, tío. No, no. Es que no hay nadie realmente. Bueno. Pues vamos a tirar... Para la granja esa, ¿no? No sé. Vale, acabo de ver uno allí. Lejísimo, pero lo he visto, ¿eh? Bueno, a ver. De Pochinki tiene que salir alguno, tío. 36 con vida, ¿eh? Chicos. Me la voy a pirar. ¿Vale? ¿Os parece bien? Me la voy a pirar para allá. Sí. Vamos. Modo automático, eso es. Lo tengo en modo automático, ¿no? Modo disparo normal. Modo automático, eso es. Vale, pues nada. Como no veo a nadie... Pues vamos a seguir por aquí. Yo no sé si esto es lo normal. O esto es raro. Pero no sé. Me rayo, tío. Al no ver a nadie. A ver por aquí que podemos encontrar. Nada. Nada. Ostras. Justo lo que me faltaba. Una AKM de esta. La he cambiado por la mini-USI. Sí, creo que es lo mejor, en realidad. Tenía muchas bolas de la mini... No, en realidad voy a cambiar la mini-USI por esta, tío. La escopeta en realidad no la he utilizado, ¿sabes? Cargamos. Vale. Tenemos un arma muy chula. La AKM esta es un pepinaco. La ponemos en automático, eso es. Ahí hay un buggy, ¿eh? ¿Eso es un buggy? Creo que sí. Sí, chicos, es un buggy, es un buggy, es un buggy. Vale, pues vamos a pillar el buggy. Y sinceramente después no sé lo que vamos a hacer, pero vamos a pillar el buggy. A ver. Nadie por ningún lado. Va, pillamos el buggy. Ahí está. Bueno, pues... 31 con vida, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a ir tirando para el medio. A ver si veo a alguien así de pasada, ¿sabes? Si él no me ve a mí, puedo liársela un poco. A ver. Aquí es donde se va... Mira, me voy a venir para esta casa. Como hay alguien en esta casa, vamos. Se han enterado desde ayer que ha llegado. Es que... Al final se va a quedar aquí en medio la zona restringida, ¿sabes? Entonces esta zona es muy buena. En realidad. Tienen que venir para acá, básicamente. 30 con vida. ¿Entramos en esta casa? No sé si es una gran opción, ¿eh? Pero... Se escucha algo. Un avión. No he mirado ni lo que había abajo, tío. Quiero asegurar la casa. No sé los aviones esos que tiran. Uy. ¿Vamos para allá? Vamos a averiguar qué tiran. Si no sabes algo... Averígualo, amigo. Conducir buggy. Conducir buggy. Vale, chicos, vamos para allá. Quiero saber qué es la cosa esa. O sea... Ya está, se acabó. Vamos, 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 vamos. Voy directito, ¿eh? Es que voy para la boca del lobo, tío. O sea, tiene que ir a eso todo el mundo. Vale, lo que voy a hacer es quedarme viéndolo desde lejos, ¿sabes? Jope, macho. Parecía que estaba cerca. Ostras, cuidado aquí. Uf. Como si no te habéis jugado el GTA, ¿eh? Ja, ja. Parecía que estaba cerca, pero... De cerca tiene poco. Uy. Vale. Silencio. ¡Oh! Va a haber un coche allí. Vamos a abrir aquí para tener esto... Vale, chicos. Un momentito. Había uno cogiendo la mierda de ese en coche, ¿eh? Esto se lo puedo poner... Vale, no, no se lo puedo poner una mierda. Vale. Está allí, está allí. Va en coche, tío. Estoy escuchando... Es que escucho muchas cosas. ¿Qué viene? Ah, no, se va. Se va, tío. ¿Qué hago? ¿Lo sigo? ¿Será lo suyo, o que sí? Vamos a seguirle. Vale, este... Aquí vienen dos, aquí vienen dos, aquí vienen dos. Loco, 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 loco. ¡Ay, Dios mío! Yo aquí no he disparado, amigos. Vale. Conducir buggy. No sé dónde está el otro hombre del buggy. Pues no, ya no está. Vale, vamos a seguir al otro. ¡Qué tensión, tío! 24 con vida, ¿eh? Ojo. Me he dedicado con mi vida que está ahí. Vale. Abrir pack de ayuda. Gran pack de ayuda, con muchas cosas, la verdad. Impresionante. Nos vamos. Vale, el tío se ha ido para allá. Esto tiene gasolina, ¿no? Es que no lo sé. Como se me quepa ahora me ha cagado mi vida. Madre mía, me están disparando, me están disparando, me están disparando, me están disparando, me están disparando. ¿Quién me ha disparado? Ni idea. ¡Chicos! Se está reduciendo mucho el... El sitio donde podemos estar. Quiero ver a alguien, tío. Quiero ver a alguien y reventarlo. Espérate, espérate, espérate. Espérate que el del buggy todavía pilla. Estaba por aquí, ¿no? Ostras. Soy el único tonto que está por aquí. Dando vueltas, ¿no? Pero da igual. Yo soy feliz, amigos. Bueno, pues nada, tío. No... No sé dónde hay nadie. 23 con vida. Lo que sé, es que no sé. Voy a ver si me eché un poco más, ¿no? Me ha venido por aquí. Hay disparos. No sé de dónde han sonado, pero creo que es de allí, ¿no? Sí, realmente no lo sé seguro, ¿eh? Creo que han sonado de allí. Vale, hay un coche aquí, hay un coche aquí, hay un coche aquí. Ostras, que me he hecho un montón de daño, loco. ¿Qué? ¡Que no hay nadie dentro del coche! ¡No he entendido yo eso muy bien! El coche fantasma, tío. Espérate, 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 espérate. Espérate un momentito, que me tome... No tengo nada, tío, para tomarme, mierda. Es que estoy... En la mierda. Tío, hay un coche aquí que se ha caído solo. El tío tiene que estar por aquí. A mí no me toquen la moral. Amigo. Amigo. Tío, ¿qué cojones me estoy rayando? O sea, ¿what? El tío... O sea, había un coche ahí. Lo habéis visto todos, tío. O sea, es que no tengo nada que decir. Pues me voy, tío, ya está. El coche fantasma. O sea, había un coche por ahí conduciéndose solo. Muy bien, interesante, oye. Súper interesante, la verdad. Me cago, mi vida. ¿Cuánto falta? A ver. Está esto súper cerrado, eh. Es que claro, lo suyo sería haberse equipado con botiquines y cosas, tío. Cerramos esto. Cerramos esto, he dicho. Cerramos esto, he dicho. Cerramos esto. Eso es, muy bien. A mi red. Vale. Y se abre otra vez. ¿Se ha abierto por arte de magia o la han abierto? ¿Por qué no se cierra? Vale. Como para cerrarla en plan... Rápidamente por una urgencia, ¿sabes? Madre mía, la de tiros que se escuchan. Chicos, mirad el mapa. Es súper pequeño ya. Estoy muy tocado de vida y no tengo botiquines. Claro, es que se me ha olvidado. Es que soy un poquito manco en este juego todavía. Me voy a quedar aquí dentro hasta que vea a alguien, ¿vale? Pero es que no veo a nadie. Es el gran problema de la vida. 15 con vida. Como gané la partida sin ver a nadie... Tío, es raro esto, ¿eh? Se escuchan disparos allá al fondo. Ya creo que el coche no deberíamos de cogerlo más. Otro avión, loco. ¡Eh! Eso es una persona. Eso es una persona, hermanos. Lo veis, ¿no? Es ese. Vale, 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 vale. Viene. Vamos a sairnos de aquí. Mierda, mierda, mierda. ¡Que tensión! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía La habitación de los tiros Hola, ¿qué tal? Al menos ya tengo un amigo Espérate No, Dani, no cambies esto, hijo Abrir Esto, quiero algo para comer Eso es ¿Cómo lo cojo? Vale Venda, 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 dame vendas Dame venditas Dame cosas para comer, cosas para comer Las gafas estas que me molan mucho, la verdad Son muy bonitas Y ya está No sé si tiene algo que sea mejor o algo No lo sé Pero dejadme tranquilo Estoy un poco tenso ¡Cambiamos! ¿Me viene alguien? Reconocimiento No, vale Sé que estoy campeando un poco Pero es que, chicos, de verdad Voy muy lento todavía con este juego ¿Cómo me pongo esto? Usar Vale Usamos la vendita Me voy a poner a tope La bebida energética Más vendita Ahí está Madre mía, la vendita Que, vale, sí, sí La venda en realidad Suma bastante Vamos Eh, me han tirado algo Me han tirado algo Me han tirado algo Me han tirado algo Humo No ¿Por qué me rodean de humo? ¿Qué pasa? Chicos Está ahí, está ahí, míralo ¿Lo veis? Está ahí tirado, tío Está apuntando Hostia La que la hambre Vale ¡Sí! Muerto 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 Cierra 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 Vale Voy a mirar alrededor Vale Voy a irme de aquí, ¿vale? Voy a irme de aquí Voy a, voy a, no voy a, no voy a ganar como un guarro O sea ¿Esto qué es? SK no sé qué Para mí Para mí para siempre ¿Esto qué es? Munición de la SK Munición de la SK Efectivamente Vale SK Hola No, no quiero coger esto Uy, que bien juego este juego De verdad, impresionante Recargamos Vale 10 balas ¿Esto cómo dispara, loco? No sé Lo único que sé es que quedan 6 con vida Chicos, 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 chicos Que me quedo sin Eh Lol, 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 lol ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Quién? 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 Hostia, ya te veo Ya te veo, ya te veo, desgraciado Vale Vamos a hacer La típica No le había palma de la mano Pero bueno, da igual ¡Ah! ¡La maté! ¡Dios mío, el mejor! Chicos, tengo que correr, tengo que correr 27 segundos, eh Tengo que meterme ahí en el círculo amarillo O sea, amarillo O sea, viva la dislexia Vamos Vale Bien, vale, vale Estrategia Lo único que puedo hacer es pillar el buggy No puedo ir a pie, no puedo ir a pie Es la vida Tengo que ir con el buggy todo rápido Meterme en una casa como pueda Madre mía Madre mía de mi vida Vamos, 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 vamos Vale Venga, para mi casa Al menos He muerto con estilo, ¿vale? He muerto con estilo, amigos He muerto dando volteretas Me he bajado del coche Y tal cual me he bajado Me han reventado Tendría que haber ido al dando realmente Ir de tronco en tronco Este ha sido el fallo Pero bueno Oye Mi mejor partida Por el momento de Players Unknown No me sé el nombre todavía Ya me lo voy a aprender algún día ¡Ah, está guay, está guay! La verdad es que está muy emocionante El final sobre todo Pues nada, chicos Dejad un pedazo de like Un favorito si os ha gustado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!